Llegó la hora, es tiempo de cambiar el guerrero del presente por el guerrero del futuro. El guerrero del atraso por el guerrero que va para adelante. Cambiar el guerrero de la pobreza por el del bienestar. Cambiar el guerrero de la violencia y el desorden por el guerrero del orden y la paz. Y tú sabes que lo voy a cumplir, porque sientes igual que yo. Antes de ser guerrerenses, somos guerreros. Soy Manuel Añorbe y vamos por tiempos mejores. Gracias por ver el video.